mis queridos amigos televidentes como saben si nos sintonizamos ayer no estoy en el estudio buena vida usted puede ver que estoy en otro estudio creado improvisado mi hija me ha ayudado muchísimo también ismael cala y bruno torres hemos viajado juntos no pudimos regresar lo dije ayer y lo estoy repitiendo hoy en la fecha que teníamos programada cuando ya decidimos que las vacaciones se terminaban la aerolínea no nos dejó viajar porque cambiaron las reglas de la prueba de kobe 19 para entrar al país en nos cancelaron el vuelo cuando tuvimos ya la prueba desde 24 horas ahora tengo que volverme a realizar otra prueba de kobe 19 para el tercer intento de volver a eeuu mientras tanto pues les comento y les comparto las fotos del viaje que hemos realizado hemos estado por los emiratos árabes ayer les compartí las fotos de dubai hoy les estoy compartiendo las fotos de precisamente que hemos visitado el piso 148 del edificio más grande del mundo el famosísimo bush a califa es impresionante la altura de ese edificio es muy linda la vista que se ve desde ahí el dubai es una ciudad con muchísimos edificios con arquitecturas maravillosas que parecen en arte los edificios en la iluminación de noche que ponen en este edificio del bush a califa es excelente precioso lindísimo también tuvo la oportunidad de visitar una de las mezquitas más grandes que hay en la capital de los emiratos árabes que es abu dhabi que es una mezquita que tiene 10 12 años de haberse fundado prácticamente es lujosísima es todo realizado internamente con mármol el trabajo que tienen las paredes y las columnas es impresionante las lámparas son maravillosas es una mezquita que realmente se ha abierto al público precisamente para demostrar el poderío que tiene la capital de los emiratos árabes que se llama abu dhabi mi hija y yo decidimos vestirnos con la ropa apropiada como debe ser en una mezquita con el cabello tapado la ropa larga y realmente para tener este recuerdo tan bonito de esa oportunidad entonces quería compartir con ustedes este viaje que la vida me ha dado la oportunidad de poderlo transmitir desde acá desde dubai yo lo veo como una oportunidad me he quedado varada aquí básicamente eso es lo que ha sucedido gracias a ese gran equipo de técnicos que nos acompañan en mega tv todos los días que ustedes saben que siempre lo estoy mencionando y a mi equipo de producción podemos a través de la tecnología pues seguir con buena vida aunque sea desde una habitación de un hotel en dubai gracias